Más cuidado con la economía Editorial El Colombiano, lunes 17 de abril 2023 Estábamos advertidos de que este año iba a ser difícil para la economía por los nubarrones que se veían venir desde el 2022 pero tal vez pocos contaban con que en las últimas semanas se iban a sumar rayos y centellas que están poniendo nervioso a más de un colombiano La inflación se niega a ceder y no baja del 13% anual a pesar de las elevadas tasas de intervención del Banco de la República Los precios altos le restan poder adquisitivo a las familias y hace que se restrinjan a la hora de comprar Además, con intereses tan altos de los préstamos, la situación se complica Para la muestra está la caída del 17% en la venta de vehículos del 64% en las comercializaciones de vivienda y del 11% en las ventas de la industria La economía que venía como un tren a toda marcha ahora suena como una locomotora fatigada El turismo, uno de los sectores llamado a ser el nuevo motor económico no despega La crisis de dos aerolíneas de bajo costo, Vivar y Ultra asestó un duro golpe a la movilización de viajeros por vía aérea y afectó duramente sitios turísticos como el archipiélago de San Andrés y Providencia Viajar por carretera también se ha vuelto un drama Basto a recordar las más de ocho horas que se demoraron los turistas en recorrer la vía Bogotá-Girardón una de las más transitadas del país en Semana Santa y la grave situación en el occidente colombiano para el envío de mercancías y tránsito de personas por la parálisis en la vía Panamericana que lleva meses sin solución y el reciente derrumbe del puente que une Quindío con el Valle del Cauca Parece que el gobierno se lo olvidó la cuarta y quinta generación de concesiones viales porque no ha vuelto a hablar de ellas Aunque el gobierno no es responsable de todo lo que pasa si se ve desbordado con tantos frentes que tiene abiertos y a los que debería prestarles atención más oportuna ¿Dónde están los proyectos de infraestructura que prometió el gobierno? ¿Qué se hicieron los subsidios de vivienda que tanto dinamizan el sector y sobre todo permiten a sectores populares tener casa propia? ¿Dónde estaba el ministro de transporte cuando se dio la crisis de las aerolíneas de bajo costo? Son lamentables Más sombras que luces las que se están viendo en estos momentos en Colombia La incertidumbre por las reformas a la salud, pensiones y laboral sigue creciendo No se sabe qué va a pasar en el Congreso ni qué otras arandelas les van a colgar En salud, las EPS están pegadas del techo porque dicen que les quedan dos años de vida En pensiones, los fondos privados afirman que se van a marchitar Y en el tema laboral, la propia ministra del Trabajo, Glorina Ramírez Dijo que la reforma no era para crear puestos de trabajo Cada día crece el consenso de que algunas reformas, al menos la de la salud no solucionan los problemas y por el contrario los podrían agravar Ese tipo de incertidumbre, por supuesto, no ayuda para nada en los momentos que atraviesa la economía del país No es que los medios quieran atacar al gobierno porque sí ni que estén creando relatos como dice el presidente Gustavo Petro Su función es registrar los hechos, advertir sobre lo que no está marchando bien y destacar lo bueno Sobre lo bueno, por ejemplo, cabe destacar el descenso en la cotización del dólar que la semana pasada rompió hacia abajo la barrera de los 4.500 pesos Es una buena noticia porque un dólar caro le echa más fuego a la inflación y aumenta sustancialmente el costo de la deuda También cabe destacar que el precio del barril de petróleo está a la alza lo que genera mayores ingresos para la nación que tanto lo necesita y el gobierno, a pesar de las críticas, se amarró los pantalones y ha venido subiendo el precio del galón de gasolina con lo cual disminuye el hueco en el fondo de estabilización de precios de los combustibles De todas maneras, por muy buenas intenciones del gobierno y algunos buenos indicadores lo acompañen mientras siga desarticulado Con funcionarios en entidades claves sin suficiente experiencia y con propuestas populistas o francamente absurdas como poner al banco o la república a emitir para pagar indemnizaciones a 8 millones de víctimas el panorama seguirá complicado Si la actual administración no ayuda a poner las cosas en orden y, por el contrario, es la que fomenta el caos, todo puede empeorar Este año estará marcado por la desaceleración económica lo que ratificó el Fondo Monetario Internacional al señalar que Colombia solo crecerá al 1% menos que el promedio mundial del 2.8% y se notará bastante el frenazo teniendo en cuenta que en el 2022 el crecimiento fue del 7.5% El banco de la república es más pesimista y dice que la economía no crecerá a más del 0.5% Si a la economía no le va bien a muchos colombianos tampoco porque a mayor desaceleración más desempleo y a mayor desempleo más pobreza y malestar social Pero ha dicho que la izquierda no se puede dar el lujo de fracasar Entonces, si quiere enderezar el rumbo debe tomar las medidas adecuadas para un buen manejo de la economía Gracias por ver el video